Un dinosaurio y una enorme ballena. Dos grandes protagonistas de la Expo Turismo 2017 que se desarrolló en Pérez Celedón durante el fin de semana. En variedad de stands, las personas pudieron encontrar opciones de hoteles, viajes, productos, recuerdos y muchas cosas más. Desde negocios familiares que buscan abrirse campo en el Valle del Chirripó, pasando por artesanías y terminando con las bellezas del Cerro de la Muerte, fueron parte de los expositores durante tres días de actividad. Familias que han desarrollado la parte de la actividad que tienen para sobrevivir, han desarrollado un proyecto que ya va más allá y quieren vender o ofrecer ese plus que tienen al visitante para que conozca cómo es la vida rural, la vida sencilla y tranquila de estos pueblos que son campesinos, todos, vida rural. Entonces ellos ponen a disposición del cliente que puedan ver lo que es, por ejemplo, ordeñar vacas, lo que es un sendero, lo que busca es proteger el medio ambiente, proteger el recurso hídrico, que tenemos muchos ríos, mucho recurso hídrico. Entonces las personas, por medio de la actividad del turismo, han tratado de desarrollar otros emprendimientos, digamos, otra actividad que les ayude a subsistir un poquito. Vendemos esa artesanía y nosotros tenemos locales ahí en el centro, se venden souvenirs. Claro, sí, bueno, estamos ubicados en San Gerardo de Ota, prácticamente ahora hay 30 de Pérez Celedón, es un lugar de montaña, tenemos lo que son cabañas, senderos, unos botes en un lago, tours a caballo, entonces tenemos tanto lo que es hospedaje como pases del día. La famosa ballena de plástico que se construyó en Osa, salió por primera vez de ese cantón para llegar hasta el Valle del General y ser un atractivo para los visitantes. La ballena de plástico tiene 9 metros de largo y 5 metros de ancho, fue construida con el afán de que la gente haga conciencia del daño que estamos haciendo a los océanos, ¿verdad? Entonces la campaña va dirigida a, se llama Bahía Ballena Libre Plástico, y lo que queremos es reducir el plástico de un solo uso. ¿A qué llamamos plástico de un solo uso? A todos esos plásticos que utilizamos solo una vez y lo botamos. En la Cámara de Comercio destacaron la actividad y lo importante para nuestra región. Es muy importante para visualizar, digamos, todos los emprendimientos y los atractivos turísticos que tenemos aquí en nuestro cantón y en nuestra región brunca, principalmente, ¿verdad? También considero que es una actividad muy bien organizada, este año la veo muy bien organizada. Se espera que luego de esta Expo Turismo 2017, más personas aprovechen y visiten lugares maravillosos muy cerca del centro de Pérez Celedón, u otros en la región brunca y zona de Los Andes.